¿Qué es la formación emprendedora? ¿Qué son las preguntas que puede llegar a hacer un inversionista? Seguimos con esa misma unidad, el análisis de inversionistas y esta vez veremos, que es muy similar al video anterior, claves para vender tu proyecto a un inversor en 15 minutos. Es decir, si ya analizamos cuáles son las preguntas que puede llegar a hacer o que se puede plantear un inversionista que tiene el deseo de apalancarnos o de apoyarnos financieramente en nuestro proyecto, entonces veremos también unos pasos básicos o unos tips para presentar proyectos de inversión donde quizás solo dispongamos de 15 minutos. Y al disponer de ese tiempo, ¿cómo debemos plantear nuestros proyectos para así generar confianza en el inversor y que pueda llegar a financiar nuestros proyectos? Entonces, claves para vender un proyecto a un inversor en 15 minutos. La primer clave está en el intercambio de tarjetas. Intercambio de tarjetas es cómo me voy a presentar yo, cómo presento mi organización, cómo presento mi equipo de trabajo para poder llegar a que ese inversor nos conozca, conozca nuestro proyecto, pero de una manera general. Solo es ese intercambio de tarjetas que permite identificarnos. Enfoca el problema. Quiere decir que si nosotros estamos presentando un proyecto de innovación, esa innovación debe ser orientada a la resolución de problemas o a una necesidad identificada en un tipo de población. Si es de esta manera, entonces yo tengo que enfocarme en lo que es el problema y ese problema, cuál es la solución que yo estoy ofreciendo y cómo se va a solucionar de acuerdo al planteamiento de un proyecto de innovación que se está presentando, sea de un producto o un servicio. Si yo tengo claro cuál es la solución o cuál es la problemática a la que he orientado a la resolución del problema identificado a través de mi proyecto, pues el inversionista va a generar confianza y va a despertar ese interés porque de acuerdo a la aceptación que tenga mi producto o servicio en el mercado, es también pensado en esa problemática identificada en un tipo de población. Y viene la solución, el valor agregado. Es decir, si yo identifique el problema, cuál es esa solución que yo estoy ofreciendo a través de mi creación y de la innovación. Entonces, no solo pensar los productos y los servicios porque se venden quizás en comparación con las competencias, sino también cuál es ese valor agregado que yo le voy a sumar para que tenga una gran aceptación en el mercado lo que se va a ofertar. El inversionista también debe estar con unas metas claras y esas metas claras también se las puede brindar el equipo de trabajo, que es otro de los factores a tener en cuenta para presentar nuestros proyectos ante un inversionista. Entonces, el equipo de trabajo es cómo yo puedo llegar a sacar el mejor provecho a ese equipo, cómo puedo llegar a identificar las fortalezas, las debilidades, quizás las amenazas y las oportunidades dentro de un análisis DOFA que me permitan saber hasta dónde podemos llegar con el equipo y dónde debemos hacer un alto y replantearnos algunas situaciones, pero que el inversionista conozca este tipo de condiciones del equipo de trabajo y que pueda llegar a tener también lo que se ha venido repitiendo, esa confianza de apalancamiento de nuestros proyectos de inversión. Lo que busca, o sea, es cómo presento yo mi proyecto de inversión y a la vez qué es lo que estoy buscando. Yo debo tener claro si es un apalancamiento económico y de financiamiento, es cuánto estoy buscando, cuánto necesito. Yo no puedo llegar ante un inversionista a sacar calculadores y a hacer cuentas. Yo debo tener absolutamente claro cuál es la inversión que necesito para mi proyecto, o para ejecutarlo, y al tener claro cuál es esa inversión económica que necesito, pues debo presentársela al inversionista sin vacilar en ese afán de querer tener un apalancamiento de los proyectos que se están formulando. Entonces debo tener muy claro qué es lo que estoy buscando de ese inversionista y debe quedarle también claro a él qué es lo que se requiere para poder generar o ejecutar nuestro día de proyectos. Y seguido a eso es lo que ofrecemos, o sea, el inversionista no va a invertir en un proyecto solo por gusto de querer apalancarlo. Él también tiene algunos intereses y esos intereses se los debemos poner claro en una presentación. Tanto lo que estamos buscando como lo que se ofrece en retorno a inversión, en utilidades, en la innovación y el crecimiento que pueda tener nuestro mercado. Y eso también lo debe tener todo el inversionista. ¿Qué es lo que él está ganando para poder tomar la decisión de apalancar nuestros proyectos? El documento también se encuentra en la plataforma y fue tomado de www.negociosemprendimiento.org donde podemos encontrar más amplios sobre cómo abordar y cómo cautivar a los inversionistas para apalancar nuestros proyectos. Muchas gracias.